Estamos felices de ya poder hacer término de la ejecución del proyecto de instalación de las cámaras de seguridad que van a permitir mejorar las condiciones de cómo vigilamos nuestro entorno público y cómo además advertimos oportunamente de los delitos a las autoridades policiales. Este proyecto es financiado a través del municipio, son cerca de 20 millones de pesos que fueron además ejecutados entre una alianza de nuestro equipo informático también con nuestro equipo de alumbrado público que lograron establecer este excelente proyecto que va a permitir dar más seguridad para nuestro territorio. Esperamos que durante los siguientes meses siga avanzando en su desarrollo ya que estamos postulando a otras iniciativas de inversión a fondo externo en este minuto para poder suplementar la cantidad de cámaras para distintas localidades como el Parque, para Chañera Alto cuando hoy día tenemos indicadores de delitos que son altos y adicionalmente esperamos que se puedan ir instalando sistemas también de disuasivos que van a permitir tener audio en el lugar precisamente para advertir que estamos vigilando que podamos respetar las normas que nos generan convivencia y que no vamos a aceptar más delitos en nuestra comuna. De gran relevancia ya que va a servir como medio de prueba en la comisión de los delitos que se puedan producir en la comuna yo creo que va a ser de bastante ayuda para la comunidad, va a ser un método disuasivo quizás llegue a ser incluso preventivo digamos así es que no, lo recibo bastante contento en realidad porque podemos yo creo bajar los índices de delincuencia en la comuna gracias a este tipo de proyectos el reconocimiento de ciertos delincuentes que son reconocidos acá en la comuna entonces aquí nos va a servir para mantener un monitoreo preciso digamos en las calles, en las arterias que tenemos mayor incidencia de delitos